La parrilla de televisión española se prepara para una nueva semana de estrenos y cambios significativos, marcada aún por el impacto que generó David Broncano con el estreno de La Revuelta. El próximo miércoles 18 de septiembre a las 10.50 de la noche horas, después de una nueva entrega de La Revuelta, la uno tenía previsto presentar su nueva serie de horario estelar, Las Abogadas, protagonizada por Irene Escolar y Elizabeth Casanovas, quienes encarnarían a Manuela Carmena y Cristina Almeida. Sin embargo, en un giro inesperado, RTVE decidió posponer este lanzamiento para dar paso al estreno del primer capítulo de Valle Salvaje. Valle Salvaje es un melodrama de época situado en la segunda mitad del siglo XVIII, creado por los mismos responsables de La Promesa. Este nuevo serial se proyectará inicialmente en el prime time del miércoles para luego ocupar un lugar diario en las tardes de la 1, comenzando desde el jueves 19 de septiembre a las 6.30 de la tarde horas. Este cambio viene a reemplazar la versión con famosos de El Cazador, mientras que las series La Moderna y La Promesa mantendrán sus horarios de 4.30 de la tarde y 5.30 de la tarde horas, respectivamente. La estrategia de programación de RTVE parece buscar fortalecer su bloque vespertino con seriales de época, una táctica que previamente resultó ser un éxito con tríos como Servir y Proteger, Acacias 38, y Derecho a soñar. Este último, emitido hasta 2021, también ocupaba el mismo horario de Valle Salvaje. No obstante, el nuevo horario de la telenovela genera expectativas y dudas sobre su rendimiento, considerando que es un horario en el que muchos espectadores aún no están en casa. La recepción de Valle Salvaje será crucial para determinar si los seriales de media tarde pueden competir en audiencia contra otros programas de sobremesa más consolidados en otras cadenas, como Sueños de Libertad de Antena 3. Con una apuesta fuerte en contenido de época, RTVE busca capturar y mantener a la audiencia que se congrega tras el término de las jornadas laborales. El resto de la programación vespertina de la 1 se mantiene estable, con el cazador a las 7 y 30 de la tarde horas y aquí la tierra a las 8 y 30 de la tarde horas, asegurando una tarde llena de variedad y entretenimiento para los espectadores de la cadena. La moderna pone punto y final a su segunda temporada esta semana, y da paso a la tercera, que llega con grandes cambios y una renovación de gran parte del elenco. Por fin se acabó la pesadilla para Íñigo, Almagro, San Miguel, y Matilde, Elena Ezquerro, en la moderna. La pareja protagonista de la serie ha sido víctima de engaños, encerronas, envenenamientos, secuestros, intentos de asesinato, pero por fin parece que lograrán la felicidad. Todo ello se lo ha provocado Carla, la mala, de la serie interpretada magistralmente por Stephanie Mañín, actriz nacida en Málaga pero de padre francés y madre italiana. Aunque la moderna cuenta con un reparto muy coral que completan Teresa Hurtado de Ori, Berta Galo, Llorence González, Alba Gutiérrez, Carlos Serrano Clark, Begoña Maestre, Sara Rivero, Eva Pedraza, Manuel Bandera, Bárbara Mestanza, Carles Saniaym, Carlos Librado, Andrea Fiorillo, Cosette Silguero, Xavier Murúa y Alberto Amarilla, entre otros, los personajes interpretados por Almagro Sanmiguel, Elena Ezquerro y Stephanie Mañín son el centro de la trama. Por ello, son para quienes las historias se han desarrollado de una forma brutal, con continuos giros y con una trama que podría dar mucho más de sí pero que de momento se encuentra agotada. En el caso de Carla, el personaje no tiene mucho más recorrido llegado al punto en el que se encuentra, por lo que su salida de la serie es un secreto a voces. En otro punto se encuentran Íñigo y Matilde. La pareja ha pasado por tantos problemas que alargar su sufrimiento sería agotador para el espectador. Por ello, parece que en este final de temporada por fin terminará con aquello de «y vivieron felices». Se merecen un final feliz y así parece que va a ocurrir, sin embargo, final feliz significa «fin de la historia». Según avanzan la sinopsis que ha distribuido RTVE para esta semana, además Íñigo parece proponer a Matilde la venta del Madrid Cabaret, por lo que es muy probable que su trama esté llegando a su fin, al menos, por el momento. ¿Qué quiere decir esto? Es casi evidente que Íñigo y Matilde se despedirán del entorno del Salón de Té y la Galería en los próximos capítulos, quizás no en el final de temporada pero muy probablemente al inicio de la tercera. Sin embargo, prescindir de los protagonistas indiscutibles de la serie es un evento arriesgado, sobre todo ahora que la ficción parece estar cogiendo de nuevo fuerza en la franja en la que se emite, con resultados más que aceptables para RTVE. Apostamos por una despedida de los protagonistas de la serie, pero temporal, que el público los eche de menos pero no por mucho tiempo. De esta forma, las historias secundarias de los personajes que aún siguen podrán desarrollarse al mismo tiempo que se introducen las nuevas tramas y, quién sabe, una nueva conexión con Íñigo y Matilde que los haga volver por todo lo alto, con nuevas historias que contar y conflictos potentes que vuelvan a enganchar al espectador. En cualquier caso, tendremos que esperar a los próximos capítulos para comprobar si realmente Almagro San Miguel y Elena Ezquerro se despiden de la moderna o su amor continúa desarrollándose en la tercera temporada. Tras la presentación de todos sus contenidos para la nueva temporada televisiva, RTVE ha anunciado hace unas horas la fecha de estreno de Valle Salvaje. Valle Salvaje es la nueva ficción diaria de RTVE que compartirá las tardes con las ya asentadas, La Promesa y La Moderna, reforzando la franja para competir contra los magazines de Antena 3 y Telecinco para aquellos que disfrutan con la ficción. Tras su preestreno el martes 17 en los madrileños Cines Callao, será el miércoles 18 en Prime Time tras la revuelta de Broncano cuando llegará Valle Salvaje a todos los espectadores. Después, se trasladará a su horario habitual. Una traición, un gran amor y una leyenda son los ingredientes de la nueva ficción ambientada en 1763 de la mano de Josep Cisterrubio, creador de La Promesa. Además, Valle Salvaje es un acuerdo pionero entre Bambú Producciones en asociación con RTVE y Netflix posibilita valores de producción nunca vistos en una ficción diaria. El acuerdo alcanzado entre Bambú, una compañía de STUDI o CANAL, RTVE y Netflix, para la producción de Valle Salvaje es un nuevo hito en la ficción española y convierte a esta producción en la primera serie diaria global que se emitirá para todos los territorios de habla hispana. En palabras de Ramón Campos, CEO de Bambú Producciones, TVE es el lugar donde comenzamos nuestra carrera y que nos vio nacer. Netflix confió en nosotros para su primera serie en España y lo sentimos nuestra casa. Nos hace muy felices unirlos en Valle Salvaje, una experiencia pionera en nuestro país. José Pastor, director de cine y ficción de RTVE, reivindica la importancia de la ficción seriada. Las series diarias se han convertido en un pilar indispensable en nuestra estrategia de ficción, mostrando un gran rendimiento en lineal y bajo demanda. Y destaja la calidad de Valle Salvaje. Es la mayor apuesta para una serie diaria jamás realizada en este país, con unos valores de producción propios de una serie de prime time. No se nos ocurre un socio mejor que Netflix para llevar a cabo esta aventura. Además, contar con el mismo equipo de la promesa es una garantía de éxito. Por su parte Diego Ábalos, vicepresidente de Netflix en España, Portugal y países nórdicos, destaja lo que supone esta apuesta pionera. Estamos muy ilusionados de poder compartir con nuestros suscriptores, por primera vez, una historia como la de Valle Salvaje de manera diaria en Netflix, una oportunidad única para embarcarnos en un nuevo proyecto junto a Bambú Producciones y RTVE, socios con los que trabajamos desde hace años. Valle Salvaje, una serie creada por Josep Cister Rubio, La Promesa nos trasladará a 1763 donde Adriana Salcedo de la Cruz se ve obligada a dejar la villa de Madrid y a viajar al norte de España con sus hermanos para cumplir con su compromiso de matrimonio, pactado en secreto. Debe acudir al encuentro con su prometido, un hombre al que no conoce y alojarse en casa de su tía, la hermana de su difunto padre. Allí su vida cambiará para siempre. Conocerá el verdadero amor, la traición y pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Rocío Suárez de Puga, Manuela Velasco, José Manuel Seda, Maripaz Sayago, Chechu Salgado, Marco Pernas, Sabela Arán, Nacho Olaizola, Miren Arrieta, Iván Renedo, María Redondo, Emma Guilera, Mateo Jalón, Tony Salgado, Marina Sabadell, Alejandro Bordanove y Loren Mairena son los principales nombres de un reparto protagonizado por mujeres fuertes, que reflejan el papel de la mujer en el siglo XVIII, una época de nuestro país nunca representada en una ficción diaria. El rodaje de esta ambiciosa producción comenzó en abril y se desarrolla entre la Pinilla, Segovia, una espectacular localización en la que se han construido dos grandes palacios de 6.000 metros cuadrados en este enclave montañoso único, y al GT Madrid donde se encuentran los dos platós de 2.200 metros cuadrados, en los que destaja la espectacular recreación del interior de los dos palacios que permitirán sumergir al espectador en 1763. TVE ha revelado más detalles de la imagen de su nueva apuesta diaria, Valle Salvaje, creada por Josep Cister Rubio, La Promesa, y que será la primera serie diaria española en Netflix. TVE intensifica la promoción de Valle Salvaje con nuevas imágenes y cortinillas que incluyen la imagen de la serie en cuanto a cabecera y sintonía. Te traemos esta nueva promoción en la que puedes ver un fragmento del tema principal de la serie y unas imágenes de los personajes que bien podrían pertenecer a la cabecera de la serie. Recordamos que TVE estrenará muy pronto Valle Salvaje, su nueva ficción diaria para las tardes de la 1 que llega de la mano de los creadores de La Promesa. Pero no solo eso, Valle Salvaje es la primera producción de emisión diaria para Netflix España, lo que supone un acuerdo sin precedentes entre Bamboo, RTVE y la plataforma líder de streaming. Valle Salvaje llegará muy pronto a las tardes de la 1. Aún se desconoce la fecha y el horario, pero cada vez está más cerca, pues RTVE ha anunciado que preestrenará la ficción en un evento por todo lo alto en los cines Callao el próximo martes 17 de septiembre. Una traición, un gran amor y una leyenda son los ingredientes de la nueva ficción ambientada en 1763 de la mano de Josep Cister Rubio, creador de La Promesa. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.